¿Qué es un Certificado de Conformidad, COC? Un COC, Certificado de Conformidad, es una declaración de conformidad con homologación tipo CE. El propósito de este documento es asegurar la libre circulación de bienes en el interior de la Unión Europea, específicamente de aquellos bienes que están sujetos a homologación y matriculación. Podemos proporcionar COC para los siguientes vehículos. Coches M1 Furbonetas N1 Motocicletas L Un COC es la declaración del fabricante que el vehículo cumple con un determinado tipo aprobado. Este documento contiene información sobre el vehículo y la identificación del fabricante, número de aprobación de tipo, también llamado contraseña de homologación, especificaciones técnicas y otros datos. Conformidad N1 Joni Ontocicletas alum можно ��六 ans